Las historias. El día a día de nosotros los campesinos levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con seis mil seiscientos millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. La primero de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en setecientas y treinta indemnizaciones. Todo lo escuchas en UV Noticias. UV Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. UV Noticias. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Hola, un saludo a todos nuestros oyentes en todo el país. Esto es UV Noticias Radio. Bienvenidos y bienvenidas. Hola Marta. Santiago, un saludo para usted y para todos nuestros oyentes. Hoy, como siempre, con todas las noticias que tiene la unidad en materia de reparación integral. a las víctimas del conflicto. Así es, Marta. Hoy estamos cargados de mucha información. Comenzamos. Estos son nuestros titulares. El DANA y la Unidad para las Víctimas intercambiarán información para contribuir a fortalecer las estrategias de equidad del gobierno. En el departamento de Atlántico, 134 víctimas de desplazamiento forzado, homicidio, desaparición y delitos contra la libertad e integridad sexual recibieron carta de indemnización administrativa y, en algunos casos, judicial. Se conocieron los logros de la Mesa Departamental de Participación de Víctimas en Nariño. Indígenas Canal y Tojo buscan la recuperación de sus costumbres ancestrales. Comunidades de Pescador 1 y 2 en Turbo Antioquia se capacitaron en legalización de predios. En UV Noticias, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. En la ciudad de Cartagena, Santiago, se llevó a cabo el décimo congreso de la Asociación de Instituciones Microfinancieras, ASO Microfinanzas, donde el director de la unidad, Ramón Rodríguez, hizo un llamado al sector financiero para beneficiar a las víctimas del conflicto. Escuchemos su declaración. Al gremio de los banqueros les solicitamos la inclusión, la inclusión de las víctimas en el sistema financiero, para que puedan acceder a los créditos, para que puedan tener beneficios en cada una de las líneas de crédito que tiene el sistema financiero, facilitando la inversión de los recursos, facilitando el emprendimiento con legalidad para conseguir mecanismos de equidad. Eso es lo que buscamos principalmente, darle a conocer que las víctimas son emprendedoras, que quieren salir adelante, que reciben unos recursos y que esos recursos los pueden utilizar para apalancar en el sistema financiero adicional, unos recursos para sus negocios, para el tema de vivienda, para temas de educación superior. Marta, dentro de las principales actividades que cumplió el director Ramón Rodríguez, estuvo junto al presidente de la República, Iván Duque, allí en la ciudad de Cartagena, en la marcha contra asesinatos de líderes sociales que se realizó en La Heroica. En esta marcha también participó la ministra del Interior. Santiago, ya esta semana en Bogotá se realizó el encuentro de mandatarios locales de todo el país. La unidad participó en este encuentro con el fin de que los gobernantes de las regiones implementen de manera efectiva la política pública de víctimas. Alejandro Márquez nos cuenta sobre este encuentro. Santiago Marta, oyentes, buen día. Durante el encuentro con alcaldes de todo el país, la Unidad para las Víctimas capacitó y dotó de instrumentos a los funcionarios para que al cierre de sus mandatos apoyen la asistencia a las víctimas y proyecten acciones que desarrollarán sus sucesores desde octubre entrante en favor de esta población, según Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas. Darles las herramientas a los alcaldes para que hagan un cierre exitoso de la política de la Ley 1448, darle esos lineamientos técnicos para que ellos los tengan y también que nos sirvan a nosotros de insumo para ver esa perspectiva sobre la cual tenemos que trabajar en los próximos años. Gilberto Toro, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Municipios, durante el evento les pidió a los alcaldes apoyar el paz y salvo que el país tiene pendiente con las víctimas. Las víctimas han sido los colombianos más inocentes que han padecido un conflicto que no les significa nada a ellos y se vieron involucrados, perdiendo no solamente seres humanos, sus seres queridos, su estabilidad, su arraigo, sus bienes y por lo tanto tenemos que hacer algo realmente serio, eficaz, para tratar de borrar, de cicatrizar esta herida tan fuerte que dejó el conflicto a muchos colombianos que no tenían nada que ver. Desde Bogotá para UV Radio informó Alejandro Márquez. Y entre tanto la Unidad para las Víctimas y el DANE trabajan de la mano para fortalecer la política de equidad del Gobierno Nacional. La nota con Diana Rodríguez. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, y el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, se reunieron en Bogotá para ampliar el trabajo conjunto que realizan las dos entidades desde el 2013 y para fortalecer la Red Nacional de Información y las acciones del Gobierno Nacional en favor de las víctimas y de las estrategias de equidad. Así lo explicó Ramón Rodríguez. ¿Qué buscamos? Compartir información del Registro Único de Víctimas y de la Red Nacional de Información, pero necesitamos fortalecerlos, robustecerlos, y el DANE nos ofrece esa posibilidad de robustecerlos, de certificarlos, de tener información confiable para hacer todos los procesos de caracterización a los programas sociales que tiene el Gobierno. Fue una tarea que nos colocó el señor presidente. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, consideró muy fructífera la reunión. Lo que le va a permitir, en el contexto de la mesa de equidad, en la cual formamos parte tanto el Aguarín como el DANE, poder microfocalizar todas las estrategias de mitigación de la pobreza y de generación de equidad, que es uno de los compromisos más importantes del Gobierno del presidente Iván Duque y del Plan Nacional de Desarrollo, un pacto por Colombia, un pacto por la equidad. La unidad ha realizado otras reuniones similares con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la Agencia de Renovación del Territorio, la Alta Consejería para la Estabilización, alcaldías y gobernaciones de todo el país, entre otras. Desde Bogotá, informó Diana Rodríguez Rojas. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional. Y en UV Noticias les contamos lo que pasa en las regiones. Y las víctimas y la Unidad para las Víctimas hicieron presencia en Colombia Moda, el evento más importante de la industria textil. En esta versión, que se celebró en Medellín, participaron artesanas sobrevivientes del conflicto. La nota con Juan Carlos Monroy. La historia positiva que presentamos a nuestros oyentes se dio en Colombia Moda, la feria de la industria textil más importante del país. Desde los alejados resguardos indígenas de la Puria y el Alto Andáguera, en Chocó, y desde la Amazonía y el Pacífico colombiano llegaron por primera vez a Colombia Moda, las mujeres indígenas y aprocolombianas con una muestra de colorido, artesanías, textiles y vio joyería basadas en su cultura y saberes ancestrales. Pero también contaron historias de resiliencia de los sobrevivientes del conflicto armado, como las mujeres envera que se desplazaron por la violencia en Chocó y con apoyo de la Unidad para la Reparación a las Víctimas retornaron a sus zonas. Liliana Cintúa Quera Gama, una de las artesanas del Alto Andáguera, nos cuenta el significado de su emprendimiento productivo. Bueno, la significa la Shakira, para nosotros es para progresar, como trabajar así Shakira, como cultura de nosotros, eso es. Es que nosotros sufrimos por violencias, por el grupo armado ilegal. Y con sus turbantes y atuendos coloridos también se presentaron en Colombia Moda las creadoras de la empresa Chusca. Neila Preciado explica el emprendimiento de prendas y vio joyas con semillas recolectadas por mujeres en zonas apartadas, entre ellas muchas víctimas. Vio joyas con semillas y fibras propias de la Amazonía colombiana y el Pacífico, lo cual nos permite llegar a diferentes escenarios y zonas rurales de difícil acceso, generando así desarrollo rural sostenible con prácticas sanas con el medio ambiente y transgeneracionales desde el aprovechamiento de los recursos propios de las comunidades negras ubicadas en estas dos regiones. Ambos emprendimientos son apoyados por la Unidad para las Víctimas para garantizar los derechos culturales y sostener el retorno de las comunidades indígenas, tal como lo explica Luz Patricia Correa, directora de Asuntos Técnicos de la entidad. Esperamos que estas dos iniciativas productivas acompañadas por la unidad puedan hacer negocios para que las comunidades puedan sostenerse y gozar efectivamente de sus derechos, como es la responsabilidad del Estado colombiano y de la Unidad para las Víctimas. La Unidad para las Víctimas ha acompañado a 212 comunidades en su proceso de retorno y reubicación en Colombia. Desde la Territorial Antioquia, para UV Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. UV Noticias. En el departamento del Atlántico, las víctimas recibieron su indemnización. Heidi Peñalosa con la información. Rocío Castillo, desplazada a Aracataca Magdalena y otras cientos de víctimas del conflicto fueron convocadas esta semana al Centro Regional de Soledad para ser indemnizadas por la Unidad para las Víctimas en una jornada especial de orientación y acercamiento a la oferta del Estado con enfoque diferencial. Les doy agradecimiento porque de verdad fueron una base de apoyo para mis hijos, para mi familia y psicológicamente me dieron una ayuda que me ayudó a vivir nuevamente. Durante la jornada, 134 víctimas de desplazamiento forzado, homicidio, desaparición y delitos contra la libertad e integridad sexual recibieron la Carta de Indenización Administrativa y, en algunos casos judiciales, ordenadas por jueces de justicia y paz. El director territorial de Atlántico, Alfredo Palencia, habló sobre este proceso de enfoque diferencial a las víctimas citadas en la jornada, en donde se priorizó el pago de la medida de indemnización para aquellas víctimas que padecen de enfermedades, huérfanas, crónicas, terminales, discapacidad o tienen 74 o más años de edad. Asimismo, destacó la inversión que el Estado ha hecho en la reparación de las víctimas que se hallan en Atlántico. Se están entregando unos 1.270 millones de pesos para un gran histórico en el departamento del Atlántico de 127.000 millones de pesos en el tema de indemnización. Es una expresión que dice que, efectivamente, el Estado, a través de la unidad de víctimas, viene cumpliendo con el tema de la indemnización en las proporciones que el presupuesto lo permite. Desde la Dirección Territorial Atlántico para V Noticias Radio, informó Heidi Peñalosa. Y de la costa vamos al Tolima, donde se llevó a cabo una jornada de notificación a víctimas del conflicto. La información con William Peña. Hola, ¿qué tal? Al Coliseo Pijao de Oro del municipio de Chaparral, en Tolima, llegaron desde muy temprano cientos de personas que fueron convocadas por la Unidad para las Víctimas para la jornada masiva de documentación. Juan Felipe Acosta, director de la Unidad Territorial Centro, quien instaló la actividad, dijo que se trata de un ejercicio sin precedentes en el departamento con el que se llega directamente a las víctimas o beneficiarios. Sí, es una jornada muy importante porque estamos teniendo acercamiento a los municipios del sur del Tolima. El sur del Tolima concentra aproximadamente el 25% de las víctimas del departamento. Vamos a atender víctimas de siete municipios con una afluencia de gente muy importante. Y la idea es poder llevar a cabo ese acercamiento con ellos y traerles oferta institucional, no solamente a la Unidad para las Víctimas, sino de más oferta que les permite restablecer sus proyectos de vida. A la histórica jornada llegaron personas de siete municipios del departamento con la esperanza de ser documentados e iniciar la ruta prioritaria para la indemnización. La personera del municipio de Chaparral, Edna Margarita Quiñones, dijo que estos son espacios fundamentales porque se llega con ofertas indispensables para la comunidad víctima. Nosotros en el municipio recibimos de una manera muy positiva la descentralización de los servicios que hace la Unidad porque eso nos permite que adultos mayores, que en estos momentos es nuestra prioridad, de bajos recursos puedan acceder a la jornada, puedan ser documentados. El cierre de la jornada será el viernes 26 de julio. Desde Chaparral, sur del Tolima, informa para UV Radio, William Peña Gutiérrez. Gracias, William. Se posesionó también el nuevo director territorial de la Unidad para las Víctimas para los departamentos de Cesar y La Guajira. Los detalles con nuestro compañero Diego Monroy. Adelante, Diego. Cordial saludo para usted, Santiago, para Marta y para todos los oyentes que se conectan a esta hora con UV Radio. Víctor Hugo Mosquera Galvis, quien llega a ocupar la dirección territorial de la Unidad para las Víctimas, Cesar La Guajira, es abogado y especialista en responsabilidad y daño resarcible. Se ha desempeñado como secretario de gobierno del municipio de Pailitas en el departamento de Cesar. También ha ejercido su profesión en el sector privado y se ha destacado como asesor de la Asociación de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado Gestoras de Paz. Asumimos este reto en una territorial que marca todos los componentes de la ley que regula el marco para las víctimas. Nuestro gran reto y nuestro gran logro será lograr reencauzar el proyecto de vida de tantas víctimas de este territorio, así como lograr capitalizar todos los proyectos que venía gestionando la anterior directora, trabajar sobre todo lo que ella dejó en el tintero, que tengamos la necesidad de materializar y obviamente trazarnos unos nuevos proyectos y objetivos buscando antes que nada que las víctimas del Cesar y la Guajira se reconcilien y logren capitalizar su nuevo enfoque y proyecto de vida. La Unidad para las Víctimas atiende a 413.375 víctimas sobrevivientes del conflicto en estas dos regiones de los departamentos de la región Caribe, de los cuales han sido reparados 45.207 personas por un valor de 305 millones de pesos. Para UB Noticias, Diego Fernando Monroy. Entre el 20 de agosto y el 10 de septiembre de 2019, se realizarán las elecciones de mesas municipales de participación de víctimas en todo el país. Organizaciones de víctimas estén atentas a la convocatoria de la personería de su municipio para elegir a sus representantes. Consulte más información en www.unidadvictimas.gov.co. Unidos por las víctimas. UB Noticias. Continuamos en UB Noticias Radio con la información desde las regiones. Ahora vamos a Nariño, donde Nathalie Bastidas nos cuenta cómo se desarrolló el plenario de la Mesa Departamental de Víctimas de este departamento. Adelante, Nathalie. Así es, compañeros. Durante dos días, se llevó a cabo el taller de fortalecimiento dirigido a elaborar un informe de gestión de la vigencia 2017-2019 en relación con los componentes de política pública dispuestos en su plan de trabajo. Liderado por la Subdirección de Participación de la Unidad para las Víctimas y la Defensoría del Pueblo como secretaria técnica, se llevó a cabo el plenario de la Mesa Departamental de Participación a Víctimas de Nariño. El evento tuvo como objetivo preparar el informe de rendición de cuentas para socializar con la ciudadanía y especialmente con las víctimas del departamento de Nariño los resultados y avances que tuvieron durante el periodo 2017-2019. Asimismo, este informe contiene los avances de la Mesa de Participación de acuerdo a las líneas de trabajo contenidas en el plan Asistencia y Atención, Memoria Histórica, Verdad, Justicia y Protección, Reparación Integral, Enfoque Diferencial y Participación, además de los retos y desafíos por cumplir para la nueva Mesa de Participación. Para María Concepción Quiñones, integrante de la Mesa Departamental, esta es su opinión. Esta jornada de rendición de cuentas de la unidad fue muy productiva porque con ella expresamos todas las actividades realizadas dentro de nuestro plan de trabajo. Igualmente, le dejamos a la Mesa entrante la continuidad de este proceso que deben de seguir para que todas nuestras acciones se puedan concluir por un bien de todas las víctimas del departamento de Nariño. Además, se presentó la estrategia Nuevos Mandatarios, donde la Mesa Departamental tuvo la oportunidad de formular las recomendaciones y propuestas para los futuros gobernantes regionales en la implementación de la Política Pública de Víctimas para el periodo 2020-2023. Desde la Dirección Territorial Nariño, informó Nathalie Bastidas. Gracias, Nathalie. Vamos ahora a El Urabá, donde avanza el trabajo en materia de legalización de predios para las comunidades víctimas. ¿De qué se trata? Claudia Torres nos cuenta. En Simona del Mar se realizó este taller sobre legalización de asentamientos humanos como parte del proceso que se viene adelantando en los sectores de Pescador 1 y Pescador 2 en Turbo Antioquia, el cual les permitió conocer más sobre los avances en la formalización que adelanta esta comunidad con el acompañamiento de la institucionalidad. Esto nos contó José Carlos Martínez Hernández, presidente de la Junta de Acción Comunal Pescador 1. En este proyecto hemos avanzado en unos pasos muy fundamentales, lo que es el levantamiento topográfico, las caracterizaciones. Nosotros con estos procesos queremos aportar como comunidad para que sigamos adelante. Estamos en la disposición para seguir trabajando con ACNUR, COICA, Unidad para las Víctimas y Acción Legal. Este ejercicio hace parte de la apuesta de la Unidad para las Víctimas, la Agencia de Cooperación Coreana COICA y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, que busca impactar aproximadamente a 505 familias de los barrios Pescador 1 y 2 de este municipio al norte del Urabá antioqueño, enmarcado en el proyecto de la consolidación de la paz en Colombia, apoyando soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento en asentamientos informales. Alba Yanet Carmona Gómez, presidenta de la Junta de Pescador 2, también se pronunció sobre este taller. Yo me voy muy contenta, muy satisfecha, porque en lo que yo aprendí aquí, hemos quedado plenamente identificados con lo que en sí teníamos nosotros, expectativas en nuestros barrios. La jornada también permitió socializar los resultados del diagnóstico participativo y la construcción del plan de trabajo de las Juntas de Acción Comunal de los Sectores. Para UV Noticias, desde Urabá, Darien, informó Claudia Torres. Y en Popayán se cerró la estrategia entrelazando. Los detalles con Margarita Vega, desde la Ciudad Blanca. Con actividades culturales y actos simbólicos, el sujeto de reparación colectiva La Rejoya, en Popayán, y la Unidad para las Víctimas, realizaron el cierre de medidas de rehabilitación entrelazando con esta comunidad. En esta oportunidad, 10 líderes o tejedores, como se le llama en esta actividad, trabajaron por fomentar el bienestar en su comunidad, beneficiando un total de 250 familias y un aproximado de 700 personas. María Rubí León, perteneciente al sujeto de reparación colectiva y miembro del Comité de Impulso La Rejoya, nos habla más sobre esta actividad. Hoy estamos haciendo el cierre porque ha sido algo muy bueno para nosotros y para la comunidad. Con la estrategia entrelazando recuperamos el tejido social, con ello se recuperó la confianza, la alegría y todas las cosas que se han perdido a raíz del conflicto armado. Y hoy ya es un día de celebración. Muchas gracias, Unidad para las Víctimas y todos los que nos han venido acompañando. Entrelazando es una estrategia de rehabilitación que buscó escoger en la comunidad de la vereda Rejoya de Popayán personas que han trabajado en el cuidado de los demás y en ellas fomentar todos sus componentes. Desde Popayán, Cauca, informó para V Noticias Margarita Vega. Y del Cauca vamos ahora con Zulena Castillo a los Llanos Orientales, quien nos cuenta sobre el trabajo de la unidad con las comunidades indígenas de esta zona del país. Adelante, Zulena. La unidad ha venido trabajando junto a la comunidad indígena Canalitojo, con el fin de brindarles reparación integral y atención diferencial. Y es por esto que se desarrollaron actividades como la creación de un calendario agrícola y la transmisión de los saberes de las mujeres parteras como referencia al arte de ayudar con el proceso del nacimiento. Los hombres, mujeres y jóvenes pertenecientes a esta comunidad, integradas por tres etnias, Amoura, Sáliva y Siquani, realizaron un bosquejo de calendario agrícola en el que se describieron los ciclos de siembra y cosecha de cada uno de los cultivos arraigados a sus usos y costumbres. El desarrollo de estas jornadas se verá reflejado en la prolongación tanto de los saberes medicinales como los agrícolas a las nuevas generaciones de esta comunidad. Es de resaltar que estos procesos de reparación que adelanta la unidad respetan las creencias de las comunidades y el significado del territorio, teniendo en cuenta que de allí viene todo para ellos. Desde el departamento del Bichada informó Zulena Castillo. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, invita a las personas que se consideren víctimas de retención ilegal por parte de las FARC-EP para que soliciten ser reconocidas como víctimas en el caso número 01. Para hacerlo, debe diligenciar el formulario Solicitud de Acreditación como Víctima dentro del caso número 01, disponible en la página web www.jep.gov.co y anexar los documentos de soporte indicados. También podrán acercarse a las instalaciones de la JEP, Carrera Séptima 63-44 en Bogotá, o entregar el formulario a los enlaces territoriales y duplas psicujurídicas de la JEP los días 23 y 30 de julio. Y el 5 de agosto de 2019 en los centros regionales de atención a víctimas de Medellín, Villavicencio, Florencia, Cartagena, Ibagué, Neiva, Cúcuta, Pasto, Apartado, Cali, Valledupar, Cincelejo, Popayán y Mocoa. Unidos por las víctimas. Bien, pues a propósito de este mensaje que acabamos de escuchar, queremos contarles sobre esta campaña que se viene desarrollando para acreditar a las víctimas de secuestro, víctimas de secuestro de la extinta guerrilla de las FARC ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero hay un tema que tiene que ver también con la entrega de documentos, Marta, ante la JEP, porque hay algunas dudas sobre ese tema. Para que nos aclarara este tema hablamos con la magistrada Julieta Lemetre de la Sala de Reconocimiento de Verdad y ella nos explica que el RUF, el Registro Único de Víctimas, no es el único documento que los puede acreditar como víctimas. Los invito a que escuchemos la nota para que ella nos diga qué otros documentos pueden anexar. La inscripción del RUF es un medio de prueba, es decir, es una de muchas formas de probar que uno fue víctima de secuestro. Otra forma de probar es, vamos, con copia de la denuncia, si se hizo en su momento la denuncia ante la Fiscalía, si hubo información sobre la denuncia, si se abrió un caso, pues con los documentos, si llegó una sentencia con la sentencia, también si la noticia estuvo en prensa, entonces con la noticia de prensa, o con una declaración detallada. Lo que necesitamos es lo que se llama una prueba sumar y que más o menos funciona a partir de la razón, o sea, lo que es razonable que le dé entender a una persona normal que sí es cierto. Les recordamos a nuestros oyentes y a las víctimas que estén interesadas en acreditarse ante la JEP que si tienen dificultades en diligenciar el formulario porque no tienen internet o no tienen computador, pueden ir a nuestros centros de atención en todo el país y hacer este trámite. Así es, Marta. De esta manera terminamos V Noticias Radio con toda la información de la Unidad para las Víctimas. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Y gracias a nuestros oyentes. Los invitamos a que nos sigan escribiendo en redes sociales. Nosotros leemos sus comentarios y nos encanta que nos escriban. Hasta la próxima. Las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Yo soy una mujer de labor social. Las noticias. Con seis mil seiscientos millones de pesos. Así nos reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. La primera de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en setecientas y treinta indemnizaciones. Todo lo escuchas en UV Noticias. UV Noticias. Más que información. Más que un formato. Más que un sonido. UV Noticias. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. UV Noticias. Más que un sonido. Vámonos. 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 Vámonos.